Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos aquí en la RetroFest En la calle Zacatecas 88, vamos a ver qué sorpresas nos encontramos ¿No será mucha molestia? No profesor, no es mucha molestia, acompáñenos amigos Y amigos, este es el evento de la RetroFest Y vamos a ver qué sorpresas y qué podemos encontrar aquí Bueno amigos, ya empezamos aquí y vean, nos encontramos otra vez con las figuras de Kiss Estas nos las encontramos en el bazar navideño que fuimos Bueno, aquí están de nuevo y trae más piezas al parecer, vamos a ver qué trae Miren amigos, en el bazar navideño no había Ultramans Pero ya trajo Ultramans y bueno, están geniales Disculpa, ¿cuánto el precio de los Ultramans es? Depende de cada Ultraman, lo que pasa es que este, este y este, este y este son eléctricos Ah, ok Este es muy viejo, este es de los 70 ¿Y este en cuánto están? Este en 1800, estos en 1700, ah no, es de 1400, de hecho estos ya los bajé porque ya ahorita tengo muchos descuentos Y esta es una, creo que es la mamá de Ultraman y es como muy vieja No es que estoy vieja, es que estoy crocante Digo, es muy este, no es vieja, es como muy rara de encontrar Esta vale igual 1400 y este vale 1100 Ah, ok Muchas gracias No, de qué Wow amigos, súper precios para grandes figuras Bien amigos, por esta parte nos encontramos Aquí tenemos el Salón de la Justicia de Batman, que es de Funko Sinceramente está genial, ¿qué les parece a ustedes? Y también podemos ver otra, unas figuras de los pitufos Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga, lo último que haga Por un poquito de Tim Man De Master of the Universe Y miren amigos, estas dos piezas de Thundercats están geniales Y amigos, por la parte de arriba podemos observar que hay tortugas ninja E incluso una figura de los Simpsons Y por esta parte tenemos más figuras de los Simpsons Esta de Homero, no sé, de Homero verde De Hulk, también podemos ver una figura gigante de Hulk Y también el Battle Armor de He-Man Miren amigos, este es un tipo de árbol y aquí vienen todos los pitufos Bueno, no todos, pero están geniales porque vienen bastantes pitufos ¿Cuánto cuesta el mandaloriano? Buenas tardes Buenas tardes amigos ¿Cuánto cuesta el mandaloriano? Este cuesta $3.50 Ok Gracias No, no, amigos ¿Y estos legos? Esos son tipo Lego, estos son $30 pesos ¿Y esta de los pitufos? Ah, todo este cuesta $1.500 Todos son pello, hay desde el año 2013 que son los grandes Y hay años 80 y del 69 que es este pitufo Vean amigos, por esta parte tenemos un poquito de figuras de Dragon Ball Son minis, pero sinceramente están geniales Vean el detalle que tienen Sigamos amigos Miren amigos, ¿qué les parecen estos Funkos? ¿Les gustaría tener a ustedes una pared llena de estos? ¿Cómo se llama tu página? Lemonland Ah, ok ¿Y vendes en algún otro lado? Eh, los domingos estamos en Coyoacán Este, y por línea En línea O así solamente Y a los bazares Cuando se pueden aportar en los sábados Venimos aquí a ver Y amigos, no nada más podemos encontrar aquí en la RetroFest juguetes También playeras, vean Vean aquí podemos encontrar de Jurassic Park, de Cobra Kai, de Chucky, de Michael Jackson, de Toy Story, de Stranger Things, de todo amigo, amigos Y bueno amigos, aquí tenemos una playera de Ghostbusters que está genial Y es de los cazafantasmas Y vean amigos, aquí hay unos pequeños, unas pequeñas decoraciones para que lo puedan poner en sus refris Vean, son los castillos de Greyskull Y sinceramente están muy geniales Vean ¿Cuál están los...? 90 Gracias Hola, ¿qué tal? Este, el cuadro está hecho de punto de cruz Es como si fuera el estilo de pixel art Ajá Este es un trabajo hecho a mano Y aquí ya está enmarcado Y este, ya se ve muy diferente Porque ya tiene el vidrio antirreflejante Ah, wow Sí, está genial ¿Y qué precio tiene? Este cuesta 650 Ya listo para que ya llegues y lo pongas en la sala de tu casa Sí, claro La playera está en la de Skerry Globe Brilla en la oscuridad O sea, se puede cargar con luz interior o con la luz del sol Y tiene un efecto así de... Igual que el muñeco Está muy genial Tenemos imanes del castillo Greyskull Que son para refri o del almanaque Traemos de otras películas pero ahorita ya se vendieron Pero por ejemplo este es de metales de Herbie De la película de Herbie Tenemos placas de películas como la del DeLorean Este es del DeLorean cuando regresa del 2015 en la 2 En la película 2 Y tenemos DeLorean de varias escalas que brillan Estos son de metal Ah, están padres Llantas de goma Y que abren las puertas como el DeLorean normal ¿Y los de Matrix qué precio tienen, amigo? Los de Matrix tiene... Es la serie de cuatro Cuesta mil pesos Ya es una serie que ya tiene 21 años Este... Pero la verdad está en excelente estado y aparte traen todos sus accesorios y traen... Como un diorama para que los montes en tu exhibición Ah, guau, están muy padres, amigos Y amigos, no olviden visitar a nuestros amigos de Caja Retro Caja Retro, aquí la tenemos Muchas gracias, amigos, muchísimas gracias Tengo las de colección del 80 aniversario de Batman Y de... Ah, y también el cilindro en aluminio Y de estas Están hechas a mano Están padres ¿Esas qué precio tienen? Estas 120 Es para ayudarle a una persona Que no está bien Y él las hace Y bueno, amigas, aquí estamos en el área de comida ¿Qué es lo que tienes, amiga? Ah, pues aquí tenemos bacalao, romeritos Especialidades de Navidad Fruitcake Pan de dulce Camalitos Para probar las platillas de la luna Vamos a comer algo Y amigos, por esta parte tenemos un poquito de películas ¿Vean? Y también un poquito de gorras Bueno, y lo más importante Creo que es algo que nos importa Es... Tienen bastantes cosas de Star Wars Vean figuras, autos Juegos de mesa Tienen una gran variedad de Star Wars Y está genial eso Y además de eso, amigos Tienen unas pocas piezas de Hot Wheels ¿Qué precio tienen? ¿Dónde? ¿Qué precio tienen? 200 pesos el que quieres Digo, son de una edición especial Ya son los únicos que quedan La colección estaba en 1.600 Pero ya se fue obviamente Pero son los únicos los que quedan Ya es una edición De por ahí de 2014, 2015 más o menos Están geniales Amigos, ¿quieren saber precios de Motu? Vean esto Disculpa, ¿cuánto cuesta en 450? Está en 450, sobrino Y aquí está toda la línea De las figuras de Master of the Universe, amigos Y de hecho también hay piezas De las chiquitas De las mini Y está genial Que tenga de todo Y también vemos, amigos Que tienen la colección De los autos de Master of the Universe Que es una colección de Hot Wheels Y vean estos peluches Del Juego del Calamar Y amigos, vean Aquí podemos ver al trailer de Cars Y también está bastante genial Creo que incluye los carritos Disculpa, ¿estos qué son, amigo? Son carteles originales de cine Ah, ok ¿Y sabes de qué año son? Sí, son de los años 60, 70 y 80 Ah, ok Estos se utilizaban para la promoción de las películas Regularmente se ponían en una especie de vitrinas En los lobbies de las salas de cine Y este, y esos son este, pues, algunos ejemplos de lo que quedó Estos en particular nunca fueron utilizados Estaban en los sobres originales Y por eso están en este estado Están muy padres 100 pesos el que tú quieras De hecho ya están listos nada más como para enmarcarse Sí Y amigo, ¿vendes en otro lado? Anda ¿Vendes en otro lado? Este, no, no, de hecho es la primera vez que vengo Ah, sí Pero pues me gusta mucho el coleccionismo Yo coleccioné básicamente Star Wars Y este, y Cazafantasmas Entonces, este Pero pues esto es algo que por ejemplo me sobró Y entonces pues lo empecé a conseguir Y por ejemplo esta colección que trae los tres robots Estos yo los compré para un regalo Pero me gustaron tanto que compré varios Y nunca los volví a ver Pero pues me gustaron mucho Y pues ahorita como yo tengo ya varios Pues estoy vendiendo Los que me sobraron ¿Cuánto fue esto? Estos 250 Y por ejemplo en este caso de estas figuras Por ejemplo estos que les llaman de cápsula Son muy, son más raras, ¿no? O sea, aunque esto por ejemplo es más antiguo Estas de cápsula son más raras Porque en la parte de atrás Tienen un holograma Que se colecciona Y por ejemplo tengo curiosidades Como el Playmobil taquero al pastor Ah, sí, está muy padre Ah, sí, está muy padre ¿Es en cuánto está? Este cuesta 79 pesos Por ejemplo tengo la alcancía de Arturito Este por ejemplo es una artesanía mexicana Pero pues inspirada en Star Wars Muchas gracias amigo Ay, disculpa Antes de ver este Sí, claro Mira de hecho Como te vas a llevar regalos Te voy a hacer un regalo también Ah, muchas gracias Mira Puedes escoger cualquiera de estos dos Estos son Unos pads Para el mouse Pero también los puedes usar Para poner cosas calientes en la mesa O los puedes guardar como cuadritos Son de corcho ¿Cuál te gusta? Ah, ok Mira, este es el rey del barrio Y el gato con botas Es difícil decisión Son dos películas clásicas de tinta Las decisiones difíciles requieren por un cabez fuerte Claro, pues aquí está bien El rey del barrio Es la película clásica Y bueno amigos Nos acaban de regalar este Que puede servir para el mouse O para poner cosas calientes Que la verdad está muy genial Por comprar un artículo Nos dieron esto Y es de la película Del rey del barrio amigos Ay, muchas gracias amiguita Paco Gracias Gracias Te los veo bonita Gracias Amigos, vean Aquí hay una gran variedad De figuras de Transformers Y pues están geniales Además de eso Podemos encontrar figuras de Hulk Ahí podemos encontrar algunas De diferentes tamaños Hay una muy gigante Y también podemos encontrar Estos ¿Cómo se llaman estos? Red Shark Ah, gracias ¿Y cuánto cuesta este? Depende porque este trae un detalle en la aleta Y me parece que este está en 850 Y este en 650 Ah, ok Y estos de Master of the Universe ¿Sabes qué son? Sí, son para la pasta de dientes Se los pones Y sale por aquí la pasta Ah, ok Sí, también están padres Está en 4.500 Vean amigos Esta figura que es articulada Está en un precio de 4.500 Y pues la verdad lo vale Ya que está bastante genial Y sí pesa un poquito amigos ¿La pueden encontrar esta figura Aquí con mi amigo? Alan Hola, hola amiga Disculpa ¿No se encuentra a Retro Wolf? Alan A ver a mi compañero Pero aquí estamos presentes Este es el stand-up Ah, ok Nada más que el otro chico anda a trabajar ¿Y qué precio tienen los Kaiju? Los, más bien los ultrabanas Sí, los ultrabanas No te preocupes No pasa nada Dependiendo Por ejemplo Traigo Estos chiquitos No sé De 50 Estos los traigo de 100 Estos están en 80 Por ejemplo Estos que son ya diferentes Estos son de plástico De los antañitos Estos están en 600 Cada uno ¿Y Kamen Rider negro ¿Cuánto cuesta? El Kamen Rider Ese está en 200 Sí, mucho duro ¿Y él quién es? Kamen Rider Es como el papá De los Power Rangers Es de ese estilo De superhéroes Por decirlo así Este sale también De la época De los Ultramanes Como de 60 y tantos Entonces Es como de los primeros Que vienen Y tienen muchas evoluciones También como Como Ultraman Ah, ok Son como los primeros Y luego siguen los Power Rangers Son muy padres, ¿eh? Sí, la verdad es que hay unas que son muy bonitas Muy padres Sí, sí, de hecho apenas estamos empezando a coleccionar Porque vimos a nuestro amigo Retro Wolf Y le compramos una figura Y pues queremos seguir Wow, les falta mucho demasiado Pero por algo se empieza, chicos Está muy bien, está muy bien Sí Y disculpa, ¿de dónde traes las figuras? ¿O de dónde las traen? Bueno, la mayoría de piezas vienen de Japón Literal, las compramos en tiendas japonesas Y nos llegan de paquetería Y hay algunas piezas que se pueden conseguir aquí en la ciudad Obviamente con un precio un poquito más elevado Pero tener variedad para poder ofrecerle al público Wow ¿Y me puedes explicar un poquito de esta figura? Es que somos nuevos en esto de Ultraman Wow Mira, me agarro esta viejo Es en este... Literal también Viene siendo o perteneciendo a la saga de Ultraman Y son varios O sea, es que Ultraman tiene tanto chicas como chicos Creo que esta es la única en versión chica que tienen Que es la Ultramoder Y hay varios Está el King Está, por ejemplo, el original Ultraman O el primer Ultraman Creo que no lo tengo en chiquito Disculpa, ¿y aproximadamente cuántas figuras hay de Ultraman? Hasta donde yo sé Llevan más de 40 Ultramanes Ah, ok O sea, es que son... Por eso digo que son bastantes Me costaría trabajo decirte cómo va la serie Pero según yo, si no me equivoco Son más de 40 Ultramanes los que hay Ah, ok Entonces, porque todavía la serie Hasta el 2000 y algo Se seguía actualizando Entonces, va sacando capítulos recientes Al igual que Kaijus Kaijus hay una infinidad de Kaijus Y este... Por eso digo que esa es la ventaja de Ultraman Que siempre tiene variedad ¿Cuánto cuesta el Astro Boy? El Astro Boy lo traigo en el 2800 Ah, está muy padre Es marca cegacita Está verdad, está muy chulo, mira Sí, no, está muy padre Vean amigos, está bastante genial la figura Este realmente no trae este con función Anteriormente nos había llegado uno con función No sé si ustedes lo llegaron a ver Era uno chiquito Literal, este era mecánico todavía Latía el corazón, se le giraba la cabeza Y sacaban como los proyectiles de los pies Entonces, está padre Pero era una figura un poquito más pequeña Ah, ok ¿Y este por qué está más caro? ¿Por qué está caro? Eh, más que nada porque es un poco más alto Y es otro tipo de marca El otro era Bandai Y este, Sega Ah, ok Sí Sí cambia mucho tanto los tamaños Eh, el precio por los tamaños y las marcas Ok Esa es realmente la diferencia de los Astro Boy Ah, ok Pues, muchas gracias amiga Sí, ustedes, cuídense mucho Gracias, hasta luego Hasta luego Y esta figura se llama Ultramodder Que está bastante genial Y disculpa amigo Estos cómics, ¿sabes de dónde son? Es que no lo sabía esto Son de aquí, de México Son prácticamente que te gusta De los años Casi de los años Bueno, hace 40 años Espérame, déjame Ay, qué bruto Pócalicero A ver, 90, 80 La Beat empezó como por los 90 Ah, ok Porque, haz de cuenta Antes eran editoriales mexicanas Como la Novario Que empezaron a sacar los personajes Como Loco Peye Super Ratón Y posteriormente, pues ellos fueron abajo Y quien este retomó Fue Editorial Beat Editorial Beat empezó a agarrar todos los trabajos Como Calimán El Mimim Pinguil Y ya de ahí empezó a agarrar todo lo que es de cómics Pero, pues lamentablemente Editorial Beat Por ahí es que sí que tuvo problemas Y le cedió ahora Televisa Televisa es ahora los que tienen Lo que es este En cuanto a cómics Y aparte de Televisa Pues otros Otros más independientes Que también los trabajos Están muy, muy buenos De hecho De historietas Pues te recomiendo un día Que si quieres hacer colecciones Te lo recomiendo demasiado Porque lo que es historieta Te ayuda mucho En forma creativa Disculpe, ¿tienes cómics de Novaro? De Novaro Editorial Novaro De los Antiguitos Solo tengo dos Son estos Si se dan cuenta Apenas cuando estaba empezando De nada ¿Y cuánto cuesta? Estas son veinte pesos ¿Y esta igual en cuánto? Igual en veinte pesos Igual en veinte pesos Así todo lo que es Tanto antiguo Ah, ok De hecho Hubo una Una parte Aquí en México Que los prohibieron Lo que fue cómics Lo prohibieron Porque según esto Incitaba a violencia Y incitaba Personas revueltosas Fue muy mal vista La historieta Pero realmente No La historieta Realmente lo que te hace Es que te pones creativo Aparte de que Muchos no lo saben Pero Los historietas Ayudaron Aquí en México El Este El índice De De las personas que no leían Este Subiera Que no hubiera tanto Este La palabrita es Este Recuerdo, recuerdo Ay no recuerdo Pero eran personas que no sabían leer Entonces como empezaban a ver la historieta Tenían mucha curiosidad Y esas personas inclusive Empezaron a ir a las escuelas nocturnas Eso fomentó la lectura Y que pues la mayoría del país Este Comenzara a ser un país de lectores Y casi muchos no lo saben de eso Ah No, ni sabía Y gracias por el dato amigo Muchas gracias En serio no sabía También este Otro consejo que les doy Como ustedes Como son jóvenes Todo lo que adquieran Cuídenlos No lo destruyan Ni lo echan a la basura Porque son inversiones también A largo plazo Ustedes Creen que pues No sé Es que nunca va a subir de precio O es que no Son este En cierta forma Todo esto es una inversión Si Cada vez van subiendo Más de precio Ajá y aparte Pues lamentablemente Como muchos no tienen la cultura Pues los terminan excluyendo Exacto Muchas gracias amigo No, encantada ¿Cuál es tu nombre? Sergio Sergio Macías Gracias amiguita Sergio Gracias Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Gracias a ti Hasta luego Aprendimos un poquito de historia En cuanto a los cómics Y nos llevamos estos dos cómics Que nos parecieron un precio Genial Costaron un dólar Apresionadamente Y pues Para el año que son Está genial Porque ahora las cosas antiguas Tienen un precio más alto Amigos vean Estamos viendo estas tarjetitas Que sinceramente No sabemos que son Pero pues en mi opinión Parecen mencos Vean Estos son transformers Como el que me regalaron En la estación juguetera Y está genial Y bueno amigos Aquí podemos ver un poquito De Caballeros del Zodiaco Y piezas sueltas Que no sabría decirles De que son Porque son bastantes Pero lo que alcanzo a ver Hay algunos Thundercats También Caballeros del Zodiaco Amigos Vean por allá Por una parte Power Ranger Vean También hay figuras De Street Fighter Amigos Casi no hemos visto Figuras de Fly Pero están bastante geniales Vean Vean amigos Aquí tenemos también Un poquito de No podía faltar Vean amigos Por esta parte Tenemos un poquito De figuras de Funko Que están geniales Y vamos a preguntar Por algunas figuras De Star Wars Disculpa amigo ¿Cuánto tienes Las naves de Star Wars? En 200 La que te guste Ah, ok La serie Hasta tengo el halcón milenario Esto es Blue Sonido Vibra En 700 Ah, está genial En 700, ¿verdad? 700 Estas están selladas Estas están en playeras igual Para que no Se maltraten Más de ahí ¿Y las calcitas En cuánto están? También tengo ahí modelos De Star Wars Ah, sí Y también de Caballeros Caballeros TC Marvel Series de Televisión Anime De hojita está de moda ¿Y esas en cuánto están? 150 Abajo viene un diseño Ah, están geniales Están geniales ¿Y en qué lugar te podemos encontrar amigos? A mí me encuentran todos los domingos en la San Felipe de Jesús ¡Ah, ok! Este en el Tiangui Están en la calle de El Totonilco con Villa de Ayala Ah, ok Igual me ubicas por las calcitas O preguntas por el tocayo Ah, ok ¿Cuánto es este el póster de Anastar Ortega? ¿Cuánto está el póster de Anastar Ortega? Pero está autografiado por el actor de Oblaque, Rubén Moya ¿Es verdad? La voz de He-Man de 1980 680 Sí ¿Y el mosquito cuánto? ¿Qué precio tiene amigo? 600 Ah, ok ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, aquí ya Qué bueno ¿Vamos a la vuelta por acá? Sí, ya terminamos de dar el recorrido 600 pesos Ah, ok Tengo también este Montecarlo Este Charger Y tengo estos viejitos de aquí Ya son pintacheros también Sí Están padres Como siempre tres cosas buenas Sí, sí tratamos de traer cosas novedosas y pintacheras Sí Igual estas camionetas Ah, sí Están muy padres Son metálicas y con ruedas de goma Bueno, muchas gracias Hombre Un placer Un placer Ya dimos el recorrido Cuídense muchísimo Sí, hasta luego Cuídate igual Igual un gusto como siempre verte Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós Y amigos Y amigos Esperamos que les haya gustado este video Fue una bonita experiencia aquí en la RetroFest como siempre Y no olviden dejar su gran like para más contenido como este y suscribirse También síganos en nuestras redes sociales Y recuerden Están viendo el canal de Emi y Eliel Hasta la próxima No 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 ¡Gracias!